Música Hace 59 años que se le permitió a las mujeres votar por sus gobernantes, un gran salto para los activistas en la igualdad de género. Sin embargo, hoy en día las mujeres tienen voto pero no voz, pues solo el 6% de las alcaldías en México son presididas por mujeres. Conseguimos el voto, las mujeres votan, son la mayoría de las votantes, sin embargo en los escaños, en la representación política no alcanzamos ni siquiera el 30%, pero aquí en Jalisco apenas llegamos al 25%, van a ser 10 diputadas y donde sí el rezago es muy fuerte todavía es en la representación de mujeres en las presidencias municipales. Música